Mi invitación es decirle a la gente que no ha venido nunca a la Vista de la Beata, que la celebramos el 21 de enero todos los años, que es el día que ella falleció. De hecho, se ha creado una ruta que se llama la Ruta de la Beata, que visita lugares muy de interés de Benigánim en cuanto a patrimonio. Todo lo que hay en el exterior, donde ella vivió y pasó sus primeros años, es visitable, donde se bautizó, donde nació... ...y le ha invitado a todo el mundo porque además es una fiesta que todo el mundo la vive con mucho sentimiento, con mucha devoción y forma parte muy importante de este pueblo de Benigánim. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!